Y hemos llegado a nuestra área de seminuevos completa para que puedas escoger tu vehículo y en este día tan importante y especial como lo es el Día del Padre, tengo el honor de presentarlo a mi querido Marquito Bedoya que nos va a repletar de información de los seminuevos porque estoy muy segura que desde el cielo va a celebrar en grande este día tan importante con una estrella como lo fue su papito y el día de hoy usted tiene el honor de representarlo a él brindando la información para todos. Este día es importante. Así es, así es, es verdad. Es un día que obviamente uno lo recuerda, ¿no? Yo no soy de, por ejemplo, de ir al cementerio porque para mí la persona una vez que fallece ya el cuerpo ya... Ya no está, pero lo importante es que esté en los sentimientos y en el corazón. En la mente y en el corazón los recuerdos perduran. ¡Qué lindo Marquito! Feliz Día del Papá al Cielo, a un grande y un gran talento de pantalla y que por supuesto nos dejó su legado aquí. Así que todo suyo el escenario. Ok, ahora sí, vamos con la información de los seminuevos aquí en Galar Móvil TV y en este momento, en esta ocasión tenemos a un Sherry Arizo 5 Pro año 2024 y como ustedes se pueden dar cuenta, este vehículo está flamante señores, flamante. Y ya vamos a hablar del precio, pero antes vamos a conocerlo por dentro porque está 100% equipado. Venga producción, por favor. Bueno, aquí tenemos a nuestro Arizo 5. Nos podemos dar cuenta que tiene láminas anti-atraco con tonalidad en los cinco vidrios. Ok, como se pueden dar cuenta, este vehículo está 100% equipado. Tenemos la llave, que es una llave inteligente. Por este lado tenemos el botón de encendido. Esto es algo muy importante mencionar porque por lo general los Arizo 5 no vienen con botón de encendido, pero este está equipado con botón de encendido. Tenemos nuestro volante multifunción deportivo, echatado en la parte de abajo. Control crucero, mandos al volante para controlar, valga la redundancia, el sistema de infoentretenimiento. De este lado tenemos nuestro tacómetro junto con su closer de instrumentos y su computadora a bordo que nos informa de la calentura del motor, del nivel de combustible del vehículo. De este lado tenemos esta parte. La verdad que me llama bastante la atención. Tenemos un acabado en piano black, como se pueden dar cuenta. Aquí tenemos una apertura para cargar los teléfonos celulares, una toma de 12 voltios. Y esto de aquí es elegante. Me parece súper elegante también la botonera de la radio, del sistema de infoentretenimiento. Y el aire acondicionado. Los botones son táctiles. Es algo que normalmente en un vehículo de esta categoría no se encuentra. Como se pueden dar cuenta, es un vehículo 100% equipado. Tiene cámara de retro, sensores de parqueo, tiene asistente en pendiente, control de estabilidad. Y mire este juguetito que tenemos acá. Vamos a abrirlo. Tenemos un sunroof. Quiere decir que este vehículo es el Cherry Arizo 5 Luxury. Y como se pueden dar cuenta, lo vuelvo a decir, está en excelentes condiciones mecánicas. Pero ahora sí, vamos a hablar de esto, del precio. Este vehículo tiene un bono increíble de 500 dólares. Pero ¿cuál es el precio? Tiene un precio de 15.500 dólares. Más el bono, pues te queda en 15.000 dólares cerrado este vehículo. Es un Arizo 5, repitamos, un Arizo 5, 2024, tiene 27.000 kilómetros de recorrido. Quiere decir que es un vehículo casi nuevo, prácticamente nuevo. El dueño lo dejó, ha sido bien cuidado, mantenimiento es en casa. Y lo dejó por comprarse un vehículo más grande. Pero eso no es todo, también te vamos a dar un pequeño regalo. Este es un vinito para que te vayas a celebrar con tu familia. Papito, que me estás viendo o escuchando en este momento, pues este vinito es para ti. Y este carro también con este precio excelente es para ti. Para que te lo puedas llevar solo aquí en Galar Móvil. ¡Gracias! Oye, pero ¿qué pasa al negrito? ¿Le veo un caminazo? Sí, estoy así un poco triste porque imagínate, cuando es el Día de la Madre hay mariachi, todo el mundo fiesta, todo el mundo le celebra a la madre, pero al padre nada. Bueno, tiene razón, yo escuché al Día Madre. Ahí está mi vieja con su pelo blanco. Y al viejo no le paren bola, solamente para quemarlo. Fin de año, nada más. Chicos, chicos, ¿qué creen? Que me había olvidado. Les traje una florcita para compartir porque hoy es el Día del Padre y lo vamos a celebrar junto a todos nuestros televidentes en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y por supuesto a través de nuestros canales y plataformas digitales. No crean que me he olvidado de ustedes, porque aquí donde ustedes los ven, a mis chicos presentadores, a estos bombazos, les tengo regalos por el lado de acá y uno de aquí, uno de aquí es padre por nueve. Confirme, Silvana. ¿Usted es papito de cuánto? ¿Quién es nueve? Soy yo. ¡Feliz Día del Padre! ¡Gracias! Tenemos muchos regalos para todos ustedes. Pero ahora sí, yo quisiera saber, ¿usted es papá de cuánto fue? Sí, usted me hace reír lo que nueve hijos de grito para ti a hacer mal. Barbacha. ¿Barbacha? ¿Barbacha? ¿Sí saben los modismos ecuatorianos? Para mí es increíble del guajo. En fin, escuchen, sí se han ido por allá, son bastante, bastante. Tengo unas amiguitas. ¿Tos hijos tienden? Vea, yo tengo más de, pero no se asombrará, con 350 hijos allá en el país. Susos son dos, casi dos, y por diario, pues si el año tiene 365 días. Y esos son los conocidos. Ah, los reconocidos. Exacto. O sea que tienen otros que no les ha dado el apellido. Sí, sí, pero calladito. Terrible, terrible. ¿Cuántos más o menos tengo? ¿Cuántos? Más o menos como los seminuevos de Calder Mávil. ¿Como 120? Así mismo. Y hoy el Día del Padre vamos a celebrarlos a todos ustedes, a todos nuestros colaboradores y por supuesto a nuestros clientes, porque recuerden que el día de hoy vamos a estar trabajando desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con beneficios exclusivos por la compra de los nuevos y los seminuevos. Además, tenemos por acá, miren, toma todo por las pruebas de manejo y el regalo por la reserva, además de un detallito que vamos a tener el día de hoy en la Feria del Grupo de Loíza, los esperamos. Pero ya vámonos en este momento a conocer nuestros seminuevos, que son como los hijitos. Vamos. Como nuestros hijitos de Calder Mávil, porque cada día ingresan más y se van. Así son los hijos, hay que dejarlos crecer y que salgan adelante. Feliz día para ti papá que estás en casa y nos estás viendo. Recuerda, todas nuestras plataformas digitales y 8 y media de la mañana nuestro programa. Así es, así es. ¿Vámonos a ver los seminuevos? Nos vamos bailando. Pero pongan bambas de promociones. Y la canción del Día del Padre está. El Día del Padre, ¿cómo? Yo ni me acuerdo cómo es Día del Padre. Ahí está mi viejo. Segmentos seminuevos Aprovecha aquí en Calder Móvil por el Día del Padre, el Chery Q5, motor 1.0. Año 2018, pantalla táctil, cámara trasera, asientos en buen estado. Llévalo por tan solo 8 mil dólares. Chevrolet Gaveo Family, motor 1.5, manual, año 2019. Pantalla táctil, full, aire acondicionado, en excelentes condiciones por 8 mil ochocientos dólares. Chevrolet Zahil, motor 1.4, año 2012, manual, radio, normal, llantas en buen estado. Asientos de cuero, llévalo por tan solo 8 mil dólares. Y llegó la lista de seminuevos, seminuevos, busaditos. Aquí en nuestro patio de Calder Móvil. 120 vehículos en stock para entrega inmediata. Crédito directo, ya sabes, solo aquí en Calder Móvil. En la avenida de las Américas, junto al terminal terrestre. Así es como te recibimos aquí en Calder Móvil con un obsequio por la visita a nuestro concesionario o por la compra de este vehículo. Es un Hyundai Accent 2019 y como se pueden dar cuenta, está en excelentes condiciones. Este vehículo tiene un motor 1.4, full aire acondicionado. Está 100% equipado, tiene aros deportivos, vitono, tiene pantalla táctil, llantas en excelentes condiciones también. Y lo más importante de todo, este vehículo cuesta 15 mil 500 dólares. Pero como siempre lo digo, Calder Móvil le encanta premiar a sus clientes, les encanta dar bonos para que las personas, obviamente, puedan obtener su vehículo. Y le da todas las facilidades a ellos para que lo adquieran, ya sea con crédito directo, crédito bancario, tarjetas de crédito, policía de seguro y con la mejor tasa preferencial. Este vehículo cuesta 15 mil 500 dólares, pero tiene un bonito, un bono muy accesible, muy bonito, la verdad, de 500 dólares. Quiere decir que te queda en 15 mil cerraditos para que te lo lleves junto con el regalito que te mostré al inicio. Y como te puedes dar cuenta, está en excelentes condiciones, tanto física como mecánica, señores, para que te lo lleves hoy mismo, solo aquí en Calder Móvil. Ven a Calder Móvil, solo en Calder Móvil. Me encanta, este es mi segmento favorito, Calder Móvil, Celebrity. Y el día de hoy vamos a estar súper musical porque el Tita Salso Urbana nos acompaña. Gracias por estar aquí presente con nosotros. No, para mí es un placer estar aquí con ustedes y voy a responder tus preguntas. ¿Seguro? Seguro que sí. ¿Estás listo para responder? 100% seguro, adelante, tú me pregúntas. Ok, entre tanta música, entre tanta fanaticada, conciertos, práctica, bailes, ciudades, provincias, de todo. La pregunta que todos quisiéramos saber, ¿cuál fue el primer vehículo que tuvo el Tita? Pensemos. Ok, el primer vehículo que tuve, directo a la pregunta, fue un Mazda, Mazda CX-5. Ese es SUV, no es auto, es altito, perdón. Sí, es un auto. ¿Es un auto? No, pero es alto, es alto. Ya, entonces es un SUV, ¿fue automático, mecánico? Yo no manejo carro mecánico, yo soy puro automático. Mentira, yo antes decía eso, pero una vez que pruebas mecánico no vuelves automático. No, no, no creo tanto, porque es dependiendo también de los gustos. Entonces yo siento que en el carro automático no tengo que andarme forzando mucho, estar moviendo palanca. Somos dos vagos, yo no tengo para qué andar. Como comodidad también de uno. Sí, es comodidad, para mí me encanta ir con mi aire, metiendo frenos y así me encanta. Increíble, el primer vehículo fue un automático, un Mazda y SUV. Me encanta, pero ahora si pudiéramos destacar una anécdota que usted siempre recuerde, de pronto siempre en las reuniones familiares, en las reuniones con amigos, diga, ese Mazda, me acuerdo que me pasó tal cosa, ¿cuál sería? Puede ser bueno, puede ser malo, no sé. No, no, yo casi que lo que me pasó de pronto fue que me quedé botado a, ¿qué te podría decir? A tarde, horas de la noche, se dice así creo, tarde, hora de la noche, ¿no? Como medida de madrugada, por ahí, será, ¿no? Bueno, en la noche, me quedé botado llegando a Patricia Pilar, por ahí, y el carro llegó y se me apagó, yo, oh, ¿qué pasó aquí? ¿Y estaba solo, o sea, compañera? Andaba solo. Ay, ¿qué pasó aquí? Y de pronto era que se me había, algo se me había salido y busqué a un mecánico, justamente llegué y por ahí se le quitaba un mecánico y ya ahí podemos salir. Gracias a Dios, porque igual automático es más difícil de moverlo si te quedas botado, creo yo, ¿no? Supongo. Teoría, el mecánico, yo he escuchado, no le pones neutro y lo empujas, pero en... Supongo, pero eso sí me pasó con el Mazda. Y de ahí adquirí otro vehículo ya de otra gama. Ahora, si usted pudiera escoger un vehículo, de pronto puede ser algo que ya existe y que a mí me gusta este tipo de modelo de carros, o algo que no existe aún, no sé, me invento. Me gustaría que tenga parlantes inmensos incluidos para poder dar mis shows en cualquier parte de la ciudad donde yo esté. De verdad no soy como que muy escandaloso, yo soy como que más de, de hola, hola, ¿cómo estás? No sé, de que yo llego a un lugar y que tengo que hacer el centro de atracción, no, no, no. Me encanta, es increíble las anécdotas que nos ha contado y el vehículo de ensueños del que más o menos ya casi lo tiene. Ah, ok, ok. ¿Un camaro o tiene que ser un... Ah, se me fue el nombre. Pero el camaro es bajito, ¿no? Sí, me encanta. Aquí en los baches. A mí me encanta, yo el camaro me gusta mucho. O sea, yo siento que estoy trabajando para eso, el Mustang. El Mustang, aquí tenemos un Mustang, ya lo voy a llevar a verlo. El Mustang, me gusta mucho el Mustang. Oiga, me encantó esta entrevista, pero no se puede ir sin antes cantarme un poquito. Se puede. Ok, para todos los que están aquí mirando la entrevista, yo soy el Tito Sanzurbana, cantante ecuatoriano. Párenmelo, por favor, eso es un honor. Cantante ecuatoriano. Dueño de una trayectoria de más de 16 años, gracias al señor. Tenemos canciones éxito como El Fíctor y con Presto. Si sale donde sea que voy caminando, en una pareja que se están besando, en el arcohíricón que te maquillas si no estás llorando. O cuando el corazón se estremece así, cuando todos los caminos se abren frente a ti, cuando solo estás. Es la decisión y muchos éxitos, ¿no? Ay, me encanta, increíble, pero espérese, usted cantó y yo bailé, le toca a usted bailar lo que yo canto. Ok, vamos. Eso me encanta, es increíble. Ok, vamos a bailar. Vamos a practicarlo, miren, yo canto y digo, vengan al armóvil. Vengan al armóvil, vengan al armóvil, premios, 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 premios. Vengan al armóvil, vengan al armóvil. Bueno, bonito, barato y nada más. ¡Qué increíble! Le salió mejor que a mí, cuidado, me deja y me serrucha el piso aquí. Me arruzan, no, 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 necesitamos chamba ahora. Más bien a Silvana lo podemos estar destronando. Hacemos buena dupla. Hacemos este excelente dupla, muchísimas gracias, tita, por acompañarnos. No, gracias a usted por invitarme, gracias por invitarme y a usted, digo. Muchas gracias. Segmentos seminuevos. Vengan al armóvil y llévate el Chery Tiggo 2 Motor 1.5 Manual Año 2019. Pantalla táctil, cámara trasera, llantas en buen estado por tan solo $12,000 dólares. Fiat 1 Año 1992, asientos en buen estado, radio normal, llantas en buen estado, aros deportivos. No esperes más y ven con $2,500, dolaritos. Kia Celtos Motor 1.6 Año 2022, manual, pantalla táctil, llantas nuevas, aros originales. Llévalo por tan solo $21,000 dólares. Esta es nuestra lista de seminuevos. Aprovecha esta oportunidad para que tengas el vehículo de tus sueños. Vengan a Galar Móvil, solo en Galar Móvil, crédito directo, crédito bancario. La tasa más baja del mercado, solo aquí en la Avenida de las Américas, junto al terminal terrestre. Si estás buscando comprar tu primer vehículo o cambiar el que ya tienes, te traigo la solución. Este es un Renault Logan, un motor 1.6 Año 2009. Como te puedes dar cuenta, está en excelentes condiciones. Para ti que eres joven, para ti que deseas adquirir tu primer vehículo, pues este carro es económico en todo sentido de la palabra. Y como se puedan dar cuenta, está en excelentes condiciones. Ya lo vamos a conocer por dentro. Pero, te indico que este carrito, este carro, tiene un bono de $500 dólares. Este carro cuesta $7,000. Pero con el bono de $500, que Galar Móvil siempre le da a los clientes, te sale por $6,500 dólares para que te lo yemes hoy mismo. Hoy mismo. Renault Logan, año 2009. Tiene casi 300.000 kilómetros. Motor 1.6 ahorrativo en combustible. Tiene aire acondicionado. En este calor no puede faltar aire acondicionado. Así que vamos a verlo por dentro. También tiene asientos de cuero. Tenemos aquí una pantalla táctil. Nuestro volante. Es un vehículo, obviamente, sencillo. Es año 2009. Pero es 100% funcional. Y como se pueden dar cuenta, miren estos asientos bellos que trae. Combinado con negro y un colorcito como beige, como un caque oscuro. Tenemos también alfombras termoformadas para evitar el derrame de líquidos en nuestro piso del vehículo. Tenemos también este accesorio que su anterior dueño le ha puesto para evitar, obviamente, el calentamiento excesivo de la parte de acá arriba del vehículo. Además, este vehículo tiene unos aros deportivos bitono de aluminio combinado con un plateado y un negro brillante. Y como se pueden dar cuenta también, las llantas están básicamente nuevas. Para que no tengas ni que cambiar llanta ni hacerle mucho, nada. Este carrito puede ser tuyo por 6.500 dólares. Además, también te viene un pequeño obsequio. Solo en Galar Móvil. Oiga, ¿qué tal si pasamos visitando a todos los padres de Galar Móvil? Oiga, pero no cree usted que se van a asustar por mis bombas. No, ya la bomba. Ustedes los conocen. Aquí en Galar Móvil lo conocen. Vamos a dar regalitos. Aquí le tenemos un regalito por el Día del Padre. Así que, este es un trabajador de Galar Móvil. Así que, uno de los jefes, pilas. Oiga, a mí me han dicho que es un jefe. ¡Vamba! No, tranquilo. Aquí no va a explotar. ¡Feliz día! ¡Feliz día, papacito! Seguimos entregando los regalos a los padres de Galar Móvil. En esta ocasión le traje este. Este regalito para el padre de Galar Móvil. ¡Feliz día, feliz día! Y eso que eso no es todo. Yo el de acá. Le traje el de acá. ¡Viva el Día del Padre! Un regalo por el Día del Padre. A la gente, a los padres de Galar Móvil. No digo papacito porque después... Oiga, Negrito, aquí parece que hay más papitos. Vamos. Permiso, permiso. Permiso, permiso. Aquí le voy a dar a los padres de Galar Móvil. A continuación, los vehículos estrellas de la semana. ¡Oh! Ven a Galar Móvil, ven a Galar Móvil. Mejor concesionaria a nivel nacional. En donde encuentras vehículos con tecnología de punta, futurista, encantador. Así como en mi país. Pero ¿quieres conocer un poquito más del Yetour X70? A continuación, vamos a mostrarle un poquito de esta tremenda belleza de vehículo. Así que no te la pierdas aquí en Galar Móvil. ¡Impresionante! ¡Qué belleza de vehículos, tecnológico y de todo! Pero ¿quieres conocer un poquito más de las promociones, de los beneficios y todo lo que tiene Galar Móvil para ti en premios? Entonces vamos a ver a nuestra asesora estrella, nuestra querida Micaela Dávila. Va a dar un regalito también. Estoy seguro porque este carro me lo voy a comprar, pero un poquito en azulito creo yo. Bueno, vamos a ver a continuación esas promociones. Tres filas, tres beneficios, tres meses de gracia. Por el mes de papá puedes llevarte nuestro Yetour con una entrada desde 2.999. Te ofrecemos crédito directo, crédito bancario, hasta 72 meses plazo. Con la tasa más baja del mercado. Este segmento fue auspiciado por WeCard. Financiamiento rápido, conveniente y transparente. Para ti papá emprendedor, tenemos la herramienta necesaria para tu negocio. ¿Quieres conocer de las características? Veamos el siguiente video. A él, al padre, a su papá. Por allá sí, escucha a Buscar León. Claro, yo sé conocer a Negrito Cantante Mala también. Tenemos una sonita donde nos pegamos unas... Ya, ya, pero bueno, mire, para eso tenemos aquí, en Ganar Mobi, las promociones Pepa por el Día del Padre. ¿Quieres verlas? Pero por supuesto, yo quería conocer beneficios y promociones para todas sus papitas. Listo, vamos a ver el siguiente video. ¿Le parece? ¡Y bomba, bomba! ¿La bomba? Así es, por el Día del Padre te llevas un obsequio especial solo por tu reserva de 500 dólares. Te llevas nuestro camión con una entrada mínima de 3.599 dólares. Con crédito directo, crédito bancario. Lo mejor de todo, puedes circular dentro de la ciudad sin restricción. Este segmento fue auspiciado por Grupo Rocaldi, agente de aduana. Segmentos seminuevos. ¿Qué estás esperando? Ven a Ganar Mobi y llévate la Hyundai Accent año 2019, motor 1.6, pantalla táctil, asientos en buen estado, llantas, nuevas, aros deportivos, por tan solo 14.990 dólares. Renault Logan año 2009, motor 1.6, pantalla táctil, aros deportivos, asientos de cuero, por solo 6.500 dólares. Chery Arizo 5 Pro, motor 1.5, año 2024, pantalla táctil, cámara trasera, techo panorámico, en excelente estado, por tan solo 14.990 dolaritos. Chevrolet Big Premier año 2019, motor 1.2, pantalla táctil, asientos con forros, volante multifunción, por tan solo 12.000 dólares. No esperes más y ven a Ganar Móvil para que lleves el vehículo de tus sueños. Tenemos seminuevos, más de 120 vehículos en stock para entrega inmediata, crédito directo, crédito bancario. No esperes más, esta es tu mejor oportunidad. Ven a Ganar Móvil, solo en Ganar Móvil. Te presento el siguiente vehículo seminuevo y es un Chevrolet Bit, motor 1.2. Este vehículo tiene un precio de 13.000 dólares, pero por el mes de papá, por el día del padre, vamos a darle un mega bono a este carro de 1.000 dólares para que te lo lleves en 12.000 dólares. Primero, iniciamos con el precio y ahora sí vamos a conocerlo porque este vehículo está equipado. Este es un vehículo 100% equipado y además te comento que por la compra de este Chevrolet Bit te vas a llevar un pequeño obsequio para ti. Mira, producción, me ayuda por favor. Miren, ahí es una tacita del día del padre. Aquí le dice Best Dad Ever para que celebres y tomes tu cafecito todos los días con la tacita para el día del padre. Ahora sí, ¿qué les parece si conocemos el vehículo? Este es un Chevrolet Bit con un motor 1.2. Es un año 2019. Tiene una pantalla táctil, cámara de reversa. Tienes unas llantas en excelente estado. Asientos de cuero, full aire acondicionado. Tiene 120.000 kilómetros de recorrido este vehículo. Quiere decir que está papelito, año 2019. Este vehículo es un vehículo que tiene un motor 1.2 súper, súper ahorrativo en combustible. Y lo más importante, que a veces las personas desconocen, es un vehículo que tiene cadena de distribución para que no estemos pensando en que la banda se me va a romper, pues este vehículo viene con cadena para que te puedas ir a la playa, a la sierra, al oriente, que puedas viajar con toda tu familia y pasar un momento ameno con ellos. Venga Galar Móvil, venga Galar Móvil. Yo lo vi ahí en Galar Móvil TV, lo vio usted. Claro que sí, claro que sí. Ahí estoy invitado, pues en la Avenida de las Américas, junto al Terminal Terrestre. Tenemos más de 500 vehículos en estar para entrega inmediata. Además de 120 vehículos también seminuevos, garantizados, crédito directo, crédito bancario, solamente en Galar Móvil, como es la canción. Venga Galar Móvil, venga Galar Móvil. El equipo de Galar Móvil está jugando acá en este momento, buscando la clasificación a cuarto final. Está suave. Anzul, el número 13. ¡Dispárate! ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Galar Móvil! ¡Gol! ¿Cómo están mis queridos amigos? Les salió de Galar Móvil esta noche. Estoy muy contento porque creo que he venido a llevar aquí en Fútbol de Corbata a jugadores de Galar Móvil a mi país. Lo que pasa es que la consigna era ganar. Y es lo que hicimos. Hicimos un partidazo. Obviamente al rival no hay que menospreciar. Yo lo subió, pero Galar Móvil es para esto. Sabíamos que iba a ser difícil, que teníamos que luchar hasta el final y gracias a Dios se nos dio. Gracias a Dios se dio las cosas y bueno, felices por el triunfo nada más. Bueno, primeramente gracias a Dios y este triunfo va dedicado a mi brother, que me encanta en paz, que ahorita me va a estar viendo ahí arriba. Y como siempre vamos a darle con todo. Y vamos a salir campeones aquí. Negrito, pateador malo. Muy duro el partido, pero la verdad que, bueno, nuestro amigo Perlitan hizo el gol de la victoria y celebramos como teníamos que haberlo celebrado. Nos hemos hecho un grupo muy unido y bueno, muy contento de estar acá. Ojalá que lleguemos al objetivo que es que el campeón. Negrito, muy sabido, pero lloré que sí. Reventar, negrito usted, ¿ah? Ahorita sí voy a poner. ¡Bomba, negrito, bomba! Seguimos dándole guerra a cualquier equipo. Vamos a hablar móvil. Vamos a hablar móvil, vamos. Don Nacic José Freire. Bueno, así decir negrito, pateador malo. Nacic Meme, no sé por qué. No sé, pues eso pusieron aquí la chapa los compañeros. De verdad, muy agradecido por esta unión de este equipo. De verdad que el día de hoy se vio la humildad de todo el equipo. De verdad, este triunfo dedicado para el compañero Suárez. Tenemos sentidas condolencias para el ingeniero Cristian Galarza que nos está viendo. De verdad, este triunfo es para ustedes y para todo el equipo y toda la familia de Galar Móvil. Oiga, un partido medio difícil, un partido medio sufrido, medio como nerviosismo, parecía por momentos. Muy complicado, de verdad, desde el inicio. Bueno, el equipo bien ordenado. Gracias a Dios se nos dio el triunfo y de verdad, bien agradecido con este grupo que creo que hoy en día ya está más consolidado. De verdad, los felicito a todos. Muchísimas gracias, don Nacic, digo, don José. Venga a Galar Móvil, venga a Galar Móvil. La mejor concesionaria a nivel nacional. Venga a Galar Móvil, venga a Galar Móvil. Pate un multimarca para que puedas comprar. Entregas de la semana. Estamos en la entrega perfecta para la familia Vera Fernández. Galar Móvil sí cumple. Gracias, Carmita. Hemos llegado al final de nuestro programa en este día fabuloso de los padres y los papacitos como yo. Así que, ¿de qué se ríen? Está bien, los papacitos. De los papacitos como yo. En este día han venido muchos papacitos a ver sus vehículos, a tratar de comprar y se han ido felices de acá, mi querida Grego. Ha sido un lindo programa haber compartido junto a todos ustedes, emotivo, alegre y para otros no tanto, los que no tienen a sus papacitos aquí en vida, pues seguramente los llevan en el corazón y creo que es lo más importante. Además de las personas que también se han criado con los abuelitos y que tengan la bendición de tenerlos con ellos, eso es lo más importante. Así que pido un fuerte aplauso al cielo para quienes no tienen a su papito aquí y para otros como en mi caso, que no los conocemos y viven en otro país. Un beso al otro lado del mundo, al otro lado del charco, donde quiera que estén los papás de cada uno. Feliz día porque eso es lo importante. Padre no es solamente el que cría, sino el que engendra. También feliz día al padre, a todos los padrastros del mundo. Padrastros, padrastros. Feliz día también para ellos. Y a los futuros papás también hay muchos aquí en Galarmoyle. ¿Sí? ¿Tú los papás? ¡Claro que sí! ¡Ya me acordé! Feliz día para ellos también. Papacita de mi hijita. ¿Qué quiero? Papacita de mi hijita. ¡Ay, amor! Papacita de mi hijita. Ya, pues eso es solo... Está bien que sea el día del padre. Está bien que sea el día del padre, pero usted también a cada rato papacita. Oiga, si usted es que es bravo, negrito, patiado, hermana, no. Déjame contemplar esa belleza, ya que es el día del padre. Oiga, escuché por ahí decir que no todos celebran por sus papitos. Hay personas que no lo tienen aquí en vida y de pronto, por eso digo, igual celebren, porque la vida es una sola y hay que vivirla gozando, velando, meneando. ¿Qué pasó? Usted es papacito, pero ¿tiene papá? No, yo... O sea, usted es el mamá, pero no está. Y aquí... ¿Dónde está? En mi país. Yo sabía. Feliz día del padre. Recuerden todos que tenemos nuestro canal de YouTube y debes activar la campanita para que te den las notificaciones de todos nuestros programas súper completos, entregas perfectas. El vehículo estrella de la semana, Galar Móvil, Celerity, los vehículos usados, los vehículos nuevos, los tips de talleres, los planes de financiamiento, esto y mucho más solo en Galar Móvil TV, en nuestro canal de YouTube, como lo dije, Galar Móvil TV, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como... Galar Móvil Ecuador y Galar Móvil TV. Oiga, qué linda. Ya me dieron otro regalito para reserva. Para que se vaya celebrando, recuerden que hoy vamos a estar trabajando desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hoy, domingo, Día del Padre, una súper feria aquí en Galar Móvil. Grupo Eloísa te va a estar esperando junto a sus asesoras altamente capacitadas. Oiga, entonces yo tengo que decirle a todos esos papacitos que vengan, porque si no les voy a poner... Bueno, bomba de promociones, ya hemos aprendido. Los esperamos el próximo domingo, 8 y media de la mañana, con nuestra revista familiar súper completa. ¿Qué pasó? Claro que sí, oiga, ahí se abre eso. Sí, lo que pasa es que yo les invito a los trajitos. ¿Qué les parece? Vamos. ¿Y el Padre? ¿Y el Padre? ¿Y el Padre? ¿Y el Padre? ¿Ah, solo nos envíen a la madre y quieren celebrar? Día del Padre. También nos celebramos. Papacito. Papacito de mi linda. Te quiero tanto. Papacito de mi linda. Ay, mi amor. Papacito de mi linda. Te quiero tanto. Venga a Galar Móvil, venga a Galar Móvil. Bueno, bonito, barato y nada más. Visita nuestro canal de YouTube, Galar Móvil TV. Y sigue nuestras plataformas digitales.